En nuestra ciudad no nos podemos dejar de olvidar o no podemos dejar pasar la actividad de los médicos en general de nuestra ciudad, los médicos del hospital. Y en ese ámbito, nuestro club hace muchos años viene entregando esta distinción. Y este año, a raíz de un montón de actividades que hemos hecho en conjunto ya hace varios años con gente del hospital, con gente de los centros periféricos, hemos tomado contacto con el doctor Felipe y realmente su actividad a través de esos centros de salud nos dejó perplejos por la cantidad de cosas que se hacen. Recordamos que Felipe lleva 30 años en Bariloche, según él me comentó, llegó en 1987 a nuestra ciudad y está de más que yo les diga cuáles eran las situaciones de nuestra ciudad, sociales fundamentalmente por aquellos años, hiperinflación y demás cosas. Y bueno, Felipe comenzó trabajando en los barrios más periféricos de la ciudad, como Virgen Misionera, después fue director de nuestro hospital y su actividad siempre estuvo ligada a los más necesitados, a los barrios periféricos y a los centros de salud más alejados del centro de la ciudad. Cosa que seguramente él con mayor precisión y conocimiento nos puede comentar un poquito. Pero en función de todas esas actividades, en función de su compromiso con la sociedad, sabemos que hoy está dirigiendo la Fundación Nutril Patagonia, que también tiene mucho que ver en todo esto, preocupado por la salud de los chicos, de los niños fundamentalmente, es por eso que nuestro club Rotary, Club Bariloche, ha decidido de alguna manera este año distinguirlo como personalidad del año. Eso implica un compromiso de nuestro club con la sociedad para seguir distinguiendo y propiciando este tipo de actividad para que todos nos comprometamos con Felipe y con todos aquellos que de alguna manera dejan mucho de sus horas diarias en pos de nuestra comunidad. Quiero agradecer al Rotary Club Bariloche, no solo por la entrega de esta mención, sino en realidad porque estar siempre atentos a los llamados, al teléfono, eso nos ha generado una relación que me ha tenido también que compartir unas riquísimas cenas que suelen hacer, caseras muchas veces que se preparan ellos y poder explicar un poco situaciones de Bailoche que muchas veces no se ven. Y me parece muy importante este detalle porque la posibilidad que tenemos los que estamos por obligación o porque queremos en un lugar de privilegio más cerca de la gente que tiene más problemas, por ahí tenemos una llave más cercana para poder decirle a la gente que quizás no tiene tiempo, pero pone parte de su tiempo para realizar acciones por el otro, y decir, mira, lo mejor sería hacerlo en este lugar o en este momento para estas personas con esta modalidad. Esa sinergia me ha ayudado a mí y creo que lo ha ayudado a alguna gente, especialmente al Rotary Club, a poder ser más efectivos y poder llegar mejor con sus acciones. Lo de personalidad en realidad me pone un poco nervioso, en realidad lo que sí me alegra por ahí luego de 30 años es que yo voy por ahí por la anónima y hola doctor, hola Felipe, hola doctor, y realmente no sé si pasó que hicimos alguna acción conjunto, si trabajamos a la par, si fue un paciente, pero esas relaciones humanas, ese vínculo, es lo primero que tenemos que hacer como trabajadores de salud y como trabajadores de salud que estamos en una relación cercana con la problemática social.